¿Tú qué nivel eres, por cierto? 10-28, pero ¿dónde está, tío? ¡Que lo he aparcado aquí, joder! Aquí hay un fuego que está encendido así, no motivo alguno, ¿vale? ¿Es de noche o qué? No. ¿Y para qué están todas las antochas en marcha? Se le habrán dejado puesta. ¡Ah, que se ha quedado aquí, croqueta! ¡Vámonos, croqueta! Y uno de nivel 80, tío. Por aquí cerca y no sé dónde está el cabrito. ¿Pero es el de nivel mierda, no? Un nivel 28, basura. ¿Qué hace Choker aquí fuera? ¿Lo estás usando tú? ¿El quién? A Choker, el Triceratops de nivel 200. Sí, claro. ¿No te acuerdas que se le había roto a... Sí, sí, pero digo, ¿no lo estás usando tú? No, yo lo he dejado dentro. No está fuera, ¿eh? Coño, lo he dejado dentro. A lo mejor lo ha cogido alguien. O algo. No metas. Hugo, antes quería coger fan de todo eso. También están aquí Herodes y Joker. ¿Qué coño ha pasado aquí? Hay bichos fuera, pues sin motivo alguno. No tengo ni idea. Yo mismo no me lo he encontrado más por culo. Y lo he tenido que volver a coger. Esto no lo quiero yo. ¿Qué le subo, tío? La energía y el peso, sobre todo. ¿Y desde cuándo el ray se está mirando hacia la puerta? No sé, alguien habrá tocado a algo. Voy a poner el ray azul ese que hay allí. A ver, gobierno, historial... ¿Has muerto? Yo no. Tú has muerto... Y Hugo también ha matado. Claro, porque antes me han matado. Me han matado con la lanza y me he tenido que volver a hacer... He tenido que ir a farmer Kitina. Pa... No, Kitina, no, Chitin. Coño, el reo, tú, ¿dónde estás? Y se me ha roto el casco y no sé ni dónde está. ¿Eso qué mierda? Es un carno alfa. Bueno... Es por todo lo que todos puedan demoler cosas. Que no sé por qué no estaba puesto así. ¿Joker está en su casa? ¿Joker...? Ni disfruta de idea. ¿Estaba conectado? No, estamos solo tú y yo. Toma un cartel... Creo recordar que Joker se quedó aquí anoche porque se fue a dormir y no podía volver a casa todavía. Pues tiene un carno alfa en la puerta, básicamente. ¿De su casa ya? Sí, sí, de su casa. Está a mele de su casa. Pues Joker no está aquí, así que no sé dónde estará. ¿Estará en su casa? A ver si está por aquí. Camaleón, Argentavit, Jesus... O de 160 y pico. ¡Joker, estás por ahí! Hola, barriados YouTube, compañero. ¿Te llega el PC en un día? Perfecto, compañero. ¿Y le vas a dar coque? Está por aquí, tío. Tiene un brontosaurio, tío. Qué pereza. Bastante sad. Tengo un techo. Voy a recargar un foundation. Tengo madera y paja. ¡Madera y paja! ¡Madera y paja! Ahora estoy sin nada, tú. Estoy viendo un rayo rojo, que es el mejor. ¿El rojo? Pero yo me voy a tener que ir a comer en 0,5. ¡Ah, eres Teo! Vale, ok, compañero, eres Teo, compañero. Estoy en la mierda, tío. No, baja, baja. Tío, ya sin energía, tío. Porque mi madre me ha dado en 0. Las puta puertas y las colas de los raptors, tío. Coger el mío. Si el mío es para farmar carne, vamos muy bien. No, no, digo que molestan las colas para moverse, tío. Para que se las mueven sin parar los raptors. Dan por culo a eso que no vea. Sí, sí, sí. ¿Quieres bajar ya, por Dios? Que se me ha quedado el bicho buguea en el aire. Que no baja. Tío, hemos hecho aquí una deforestación de madera increíble. No baja mi bicho, tío. Se me ha buguea en el aire. Dale, a J. ¿Cómo que vas a hacer una casa? Mira, mi casa está ahí. Mira, mi casa está ahí. Ya está perfecta, Teo. ¿Será que el puto brontosaurio está en todo el medio? ¿Qué hora es? Me creo que ir a las dos y son y 53. Y estoy bugueado. ¿A dónde trabajas las dos? A comer. Vale, he tenido que tirar de la C y ya está. De la C, hace una especie de acometida. De culebrilla. Hacer la culebrilla. Claro, pero gastas una energía que lo flipan. Yo quería coger esas cosas, tío. Bueno, por lo menos pueden intentar coger el hilo a este. ¿Estás cerca de casa? No. No, no. Si no me quedo en una piedra alejada de la vida. Vale, vamos a ver. Tengo que calcular esto muy bien, que muy bien. La cuestión es, ¿cuántas foundations puede hacer esto? Hay un espinosaurio, tío. Yo creo eso. Eso para el agua tiene que ser maravilloso. ¿Espinosauro para el agua? Sí. Ay, no, no sé cómo se llama. Ah, sí, no son los carnívoros estos de la aleta, dices. Ey. No sé, la verdad. El cocodrilo va a poner el agua como si fuera un submarino nuclear. También te digo eso. Ya, pero este también va bien por la tierra. Me he hecho muy pequeño. ¿Qué vas a hacer de construir aquí? ¿Una supermansión acá o qué, tío? ¿Tampoco necesitamos aquí tener una supermansión? Montura de estego, tío. Tío, he visto la puta sombra de la puerta del establo. Moverse y me he cagado porque me he dado que era un animal gigante detrás mío. Un bicharraco. ¿Qué bichos es ese, tío? Sí, quiero saberlo antes de irme. Espino. Madre mía, cuidado, que ese espino tiene nivel máximo, ¿eh? Nivel 2 tiene. Ah, mojón de espino. ¿Nivel 2? Ja, 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 ja. Un puto mojón. Oye, pero yo creo que pillar animales de nivel bajo vale la pena imaginar porque lo subes tú bien. Es decir, tú gestiones dónde poner los puntos. Ya, pero no sé si sube hasta nivel 150, el bicho. Este ha puesto... Lo puso Mitty para que subiera a nivel 150, así. Otro rato. Yo es que me cago en todo, tío. Hasta los juegos de ellos. Y encima va... Bueno, puedo aparcar esto en unas ruinas. Para que me dé las felices. Ole. ¿Esto qué es? Gallimius. Yo es que me cago en todo. Vaya puta mierda. A la gente les sale cosas lilas, todos guapas de bico y mierda. Y a mí me salen putas basuras. Pobre hombre. Voy a la calza. Y me iré a comer porque a mí. Tengo más hambre que mi perro. ¿Qué vas a comer? ¿Lo sabes? No tengo ni idea. Verdura, lo más seguro. Muy triste. La montura roba de alguien. Pero da igual. Ahora se la he cambiado. No, es la F. Voy a hacer una cosa que puede o salir muy bien o salir muy mal. Nunca va a salir bien. Quiero hacer un doble techo en el establo, ¿sabes? Para que tengan la trampilla y entrar con los polvores y de dejarlos guardados dentro. Que no puedan tener peligro. Acuérdate que la entrada a la izquierda, el primer cofre, el de otros tiene ciento y pico de... Ciento ochenta de narcótica. Vale. Que me he pasado la vida haciendo narcóticos. Qué mierda. Vale, hasta afuera. No hay que llevar a narcóticos. ¿He dejado antes? Inventario. No. Hay treinta y ocho. Falta carne podrida. No, esto tiene que estar hecho. Carne yo me he pasado esta mañana farmeando carne, la verdad. Tiene que haber en la nevera bastante carne. ¿Dónde dejó el metal que tengo? Tengo veintitito encima. Dejadlo en la herrería o en la forja, como tú quieras. Me voy a ir a comer. A ver, ¿dónde lo dejó el bicho este? Ah, que me caigo otra vez ahí dentro Ahí, se saca más pa' mi Bueno, para afuera Osiria, me voy a comer Venga, que aproveche, compi Gracias, hasta luego Chao Yo me voy a quedar aquí sacando madera Para hacer la expansión del establo, gente Y tengo una idea para hacer eso que he dicho Es pillar con pilones de estos ¿No es? Hasta la mitad de altura del establo aproximadamente Hacer un subsuelo ahí Una fundación ahí Y esa zona de arriba será para los voladores Y tener una trompilla arriba Sí, bichitín, ¿qué te pasa? Voy a hacer un llave arriba para que puedan entrar volando Evidentemente Y que sea seguro Esa es la idea que tengo ¿Saltará bien? ¿No saldrá bien? Ya veremos Depende de cómo esté bien hecho El recinto Voy talando por la vida Sin pausa pero sin prisa Voy tocando todos los árboles Y llevándome la madera El pobre joker este Pues va a llevarse toda la pena ¿Cuánto tienen de peso ya? Va, está lleno Vamos a ir para allá A hacer cosas Me voy a tener que hacer el pelo Al final no me voy a caer un poco Vale, para atrás A esto le falta el pitido de los camiones Que hacen más atrás Pi, pi, pi ¿Sabéis? Pues eso, me falta Vámonos ahora Esto va a ser una prueba No sé ni cómo coño saldrá Pero bueno Diría que ser Aquí, ¿vale? Pillamos este de vuelta Le ponemos un par de alturas Esto gasta mucho Esto más que suficiente Y luego arriba el foundation Ahí arriba tendría que estar Pero como llego hasta ahí arriba Pues difícil lo tenemos Mira, dejó de haber perfecto Gracias ¿Cómo que has obtuvido? Colega ¿Cómo que has obtuvido? ¿Qué me estás comentando? ¿Por qué? ¿Por qué está el bicho en medio? Pero tengo que llegar a ponerlo O sea ¿Cómo coño esperas que lo pongas y no? Si el suelo es a punto de apoyo What the fuck ¿Pero a qué me estás comentando? Ah, es con techo Vale, con techo Tengo que hacer un techo Techo de madera Techo de madera Fibra, madera y paja Madera, fibra, paja Vamos a hacer unos cuantos techos de madera Seis, ¿vale? Sí Esto es el normal, ¿no? Vamos a hacer esos seis techos de madera Y el problema será el puto espacio Veremos cómo lo gestionamos bien esto A ver Que el Rex aquí no pasa bien ni de coña No, tendría que ser uno más arriba Tiene que ser uno más para arriba A ver Ahí Ahora sí que tendría el sitio del Rex, ¿no? Sí, ahora sí Vale Y ahora sería Vamos a ver Uno ahí ¿Y cuánto pueden ir de lejos? Vale Vale, tiene bastante alcance Tiene bastante alcance Vale, 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 vale Pues... A ver, ¿hasta cuánto tiene...? Estos van a ser pruebas, gente ¿Hasta que funcione bien? Aquí ya no lo podría Vale, entonces son Uno, dos y tres Tres de largo Dos por un lado, dos por el otro Y uno en medio Son cinco, en realidad Un cinco por cinco Porque supongo que por el otro lado Será lo mismo Un dos por dos, ¿eh? Pues vamos a ver El chingos le daría Un puntico más de altura Sí Le daría un puntico más de altura Sí o sí Vale, vamos a ver Tengo que destrozar cosas Sé que se va a caer todo Pero bueno, me da igual Tengo que hacer más pilares Solo puedo ofrecer uno ¿Qué necesito más? Madera Venme a que la madera Vamos Vale, tú ahora Sígueme Ven para acá Joker Uno Vale, quédate Bien Pensemos, vamos a ver Si es un dos por dos Más al centro O sea, dos a un lado Dos al otro Vale Entonces estamos hablando de Uno, dos Aquí, ¿vale? Y uno, dos Allá, vale Uno Dos Seguiría Por favor, ponte recto No me jodas que no te puedes poner recto ¿En serio? Ah, no me jodas No me jodas que no te puedes poner recto Eh... Vale, voy a poder pillar esto No, porque se cae todo Me cago en todo Vale Esto no me va a contar ni de coña Claro Tengo que ponerlo de todas maneras Que llegue hasta ahí Hasta el suelo Así De todas maneras que si yo ahora recojo estos Se rompe todo Vale Me cago en los mengues Joder La madera Estoy gastándome toda la madera en los experimentos, de verdad A ver Hola Me dejas Por favor Así Ahora sí que debería, ¿no? Si yo quito este Ahora sí Vale Vale Quiero hacer, Dani Mira, te explico Vamos a ver ¿Ves esto que tengo aquí? Esto que tengo aquí Es una trampilla Eh... Horizontal Para pájaros O aves Lo que intento hacer es Poner A mitad de altura Vale La rampa El muro este Va a estar hasta el tope de arriba Hasta la puerta, ¿vale? Pero a mitad Va a haber una segunda plataforma Un segundo techo Que va a ser la entrada para los voladores Para dejarlos allí seguros Pero con una trampilla Que se cierre y se abre De esta manera que tengamos El piso de abajo Los de tierra Los de pie Y el piso de arriba Los voladores que entren por arriba Pues tengo que hacer una escalera final Y no la tengo desbloqueada Me cago en todo Sí, me toca sacar madera Por supuesto que sí, Dani Por supuesto que me toca sacar madera Y un huevo Y no lo sabes tú bien Un huevo de madera voy a tener que sacar Vale, pero puedo hacerlo aquí Vale A ver A mitad de altura Hasta el Rex Más o menos Creo que incluso uno más Uno más Sí, uno más Uno más Ahí Ahí sí que estaría bien Necesito otro Almonólogo de esto Ok, Dani Vamos a ponerlo No, ya como me cago en todo Se ve La cola Ahí estaría Sí Ahí Correcto Vale Y ahora veamos La escalera La escalera La escalera La escalera La escalera ¿Dónde he puesto la escalera? Ah, queda en el 5 Necesito más escalera A ver He hecho más grande el establo Sí Lo he expandido a lo ancho Pero también lo voy a hacer A el sistema ese Sí Antes se paraba aquí El establo Aquí necesitamos más espacio Sí o sí, Dani Necesitamos más espacio Para poder gestionarlo bien Necesitamos más espacio Hola Raulillo Compañero ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vale Esto era No, no, no Esto era más escalera No quiero más escalera Que ya te he hecho Me cago en todo Esto no es lo que quiero Quiero más techo Más techo Más techo Más techo Lo que quiero saber Entonces es que Aquí se puede poner muralla Eso es lo primero Madera Vamos a hacer Un muro de madera No sea que esté haciendo Aquí gilipollas Por nada del mundo Oye Que ya tenía Ya un alimentario Pero bueno Da igual Se pueden poner No, vale Perfecto Y ahora vamos a ver Esto era Foundation 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 Techo 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 de madera Necesito Vale Perfecto Al Ramos Sincheche Y no te vienes de aquí A jugar conmigo Alar Compe Uno Dos Vale Uno Dos Vale Uno ¿Qué necesito? Más madera La he cagado ¿Verdad que sí? Sí la he cagado Vale Recoge Esto no Recoge Porque si no ¿Cómo vas a bajar Sería el gilipollas Pues jodido Jodido Jesus Jodido Tengo que pensar Muy bien Cómo Voy a hacer Porque no es cuestión De cagar Labiamente Labiamente ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo he quitado, ya lo he quitado, Jesus Es que lo tenía puesto aquí Tenía puesto aquí que solamente el líder pudiera demoler Pero lo he quitado, lo he quitado ya Lo he quitado ya, tranquilo Don Chuburri que está ya arreglado, compañero Trampilla Necesito esto A menos temporalmente aquí No va a estar aquí No va a estar aquí siempre Pero temporalmente voy a tener que hacerlo aquí No va a estar aquí No me No me la pegue Necesito escaleras nuevas 1, 2, 3, 4, 5 Temporales El temporalmente va a estar aquí Pero no va a estar aquí para siempre Todo eso se va a mover, obviamente Y lo cambiaremos de lugar Pero si no te he dicho que lo pongas ahí Me cago en todo Mi hermano que tengo al Rex ahí Al Rex Digo yo Coño, y ahora ¿Y ahora por qué no se pone? Vale, creo que es porque está esto aquí ¿Es posible que sea por eso? Vamos a ver Pues igual no era por eso Ah, ahora Vale Mueves ahí, compi Esto creo que desde abajo ya lo puedo hacer Suficiente Suficiente para subir y probar Vale Vale, perfecto Eh, perfecto Vale, vamos a ver Necesito más techos Esto lo tenemos aquí ¿Vale? Para que me haya pie a errores Y a ver si el pilar está aquí Uno Dos Tengo que hacer un montón de techos Así que Y dime por favor Que concuerda exactamente Con el muro por ese lado Por favor Pues no es exacto No es del todo exacto Pero como si lo fuera casi Sé que en algún lado va a estar mal Sé que en algún lado estará jodidísimo Pero bueno Por ejemplo aquí con cuerda Ya hay también por ahora Veremos si esto es matemático Y va bien Aquí ya no Vale Aquí tampoco Vale Vale Eh Jodido estoy Porque te voy a tener que poner Un pilar en ese rincón de ahí Vale Y necesito más madera Que quiero bajar Ahí ¿Tú tienes madera? No, ¿verdad? No Joder Sobrina Sobrina Hijo mía ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo anda? No te calo ¿Qué haces? Yo estoy sudando como un puto cerdo Tío De verdad No es necesario un pilar Puede subir más la pared Y listo No, pero es que no puedo poner techo en esta pared En estas paredes de aquí Como son de esto De vallas No puedo poner paredes Si fuera el suelo de fundación Sí Pero como es inclinado No podía Por eso estoy haciendo todo este paripens Dice que ponga paredes Y así podrás poner techo Es que no puedo poner paredes Si no hay fundación Dani Y no puedo poner fundación En esa zona Porque está inclinada No, no se puede Si queréis os lo enseño Mira Bueno, espérate Antes que pide un poco de madera Que no tengo madera Ni para hacer una sola Un solo techo Vean Voy a ponerlo en este lado Porque si no así Esta la he ocupado Pero bueno Ahí va Eh Techo 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 Vale, aquí tengo un techo ¿Veis? Que es un techo Techo de madera ¿Vale? No puedo ponerlo ahí Dice Requiere un cimiento de apoyo cercano ¿Veis? Es que estos son paredes Estos son paredes Dani Solo que están con una Con una Cimiente de valla Pero son paredes Normales y corrientes Por una parte Que eleve la muralla Si, ya la elevaré Cuando haya hecho Todo el tema Primero quiero terminar El tema de 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 la segundo piso Y aunque la eleve No funcionará tampoco Mierda Es que es eso No puedes poner Paredes No puedes poner Techo Ni fundaciones En una pared Que se ha levantado En un cimiento de valla Esa es la putada Por eso en un principio Yo quería hacer Esto con suelo De fundación Subo esto Con suelo de fundación Pero no pude tampoco ¿Por qué? Por el tema de que De que había que Ponerlo elevado Si o si Que ahora que estoy pensando Sería un trabajazo Enorme Sería un trabajazo Enorme Pero podría quitarlo Todo Y poner Un suelo elevado Con Con pilares Se podría hacer eso Pero sería un trabajazo Enorme De quitarlo Todo Dani Si querés Lo hago Si querés Lo hago Pero es un trabajazo De retirarlo todo Y sacar Millones Y millones De madera Yo soy De jure No De jure Lo De jure Gracias por ver el video.